Bueno, estamos viendo que los páramos de las fuentes de agua de todos nuestros ríos y vías fluviales de Colombia. Y estábamos hablando de cómo era conveniente mantener los musgos y la vegetación de los páramos conservados. Aquí vemos la función del musgo. Fíjense que el musgo lo que es, es un colchón de agua. Cuando llueve o en la noche va recogiendo la brisa y va recogiendo el agua, el rocío y lo va guardando y lo va almacenando. Y en el día lo va dejando caer gota a gota. Y fíjense que no ha llovido hace varios días y sigue cayendo gota a gota y va formando lo que son los ríos y las quebradas. Fíjense porque es que hay que proteger estas zonas frágiles, los musgos, los humedales. ¿Qué opinan María de lo que acaba de decir el guía? Pues sí, podemos aprender con eso. ¿Qué aprendiste? De los musgos. ¿Qué aprendiste? Que el musgo es un colchón de agua. Y va almacenando. Y va almacenando el agua. Y la bota. Y la bota por el día. Gota a gota en el día. Número 6. Ciclo del agua. En las cascadas baja esto. Va a la ciudad. Se evapora, cae y vuelve aquí. Y luego vuelve y vuelve el ciclo y vuelve y vuelve. Pero en algunos casos, en las ciudades y en los pueblos, la gente hace mal uso del agua. Por lo tanto, el agua se empieza a contaminar. Cuéntanos cómo proteger eso para que no se contamine. Pues uno es poniendo carteles grandes para avisar que tenemos que cuidar el agua, porque es muy importante, sin ello no podemos vivir. Entonces, también es otra, no derrochando el agua. O sea, no dejando la llave abierta, no bañándose largo. Tienes que bañarte los bañitos cortos para que, pues... No lavar el carro. Ajá. Para lavar el carro, poca agua. Y para, bueno, para la mayoría, poca agua. Listo. Tú que... Tú que ya pisaste, ¿cómo sentís el suelo de esta zona que nos encontramos en el páramo de Osetá, en Monguiboyacá? Uy. Se siente blandito y mojado. Y no, que me agarran así. Sí. Ahí se siente como un muscito. Un muscito. Por lo tanto, el musgo lo tenemos que cuidar. Porque el musgo es el que absorbe el agua que vamos a consumir, la que nos llega en tubería a nuestra casa. María, ¿puedes hablarnos un poquito de estas plantas que encontramos aquí cerca de esta cascada? Son los frailejones. ¿Cómo son? Son de color amarillo, casi iguales como los verdes, que pues en este momento no hay tantos, porque aquí son más amarillos. ¿Y muy qué? ¿Y muy qué? Muy suaves. Muy suavecitos. Son peluditos. Sí, ellos son peluditos. Si estuvieran acá los podrían tocar, son suavecitos. Porque ellos guardan el calor del día con esa cobijita o esa almohadilla. El frailejón crece un centímetro por año. ¿No hemos probado cómo es esto? Listo, lo puedes abrir. ¿Para qué haces eso? Para que nazcan más de estos. Listo, debemos de coger las flores secas, que son las que tienen la semilla dentro. Mira, las flores secas. También se puede conocer. Entonces, si no hay aire, las puedes tirar por allá una. Por el viento, sí. Por allá otra, por acá otra. Para que este jardín tan hermoso pueda tener más. Ajá. Coge las flores que están secas, porque en ellas se encuentran las semillas. Las abrimos. Espero que pueda, porque estas son casi, ven que es casi como un girasol. Entonces es más difícil abrirla. Aquí en el campo, que en la ciudad. Porque en la ciudad hay mucha contaminación. Y yo ya no lo resistía más. Y suerte que nos vamos acá. Sí, este páramo Osetá tiene unas plantas que las conocemos con el nombre de rey lejones. Estamos pensando que los frayles vestían el año, en la época de la colonia, con capuchas. Y a lo lejos se ven como frayles. Bueno, entonces es como un tipo de planta, un tipo de cactus. Que ella tiene agua por dentro. Y es agua que tiene para por dentro de la tierra. Para que se siente. Elupinos. Este es un, una leguminosa. ¿Una qué? Una leguminosa. Y es un indicador de donde hay agua. Que se desarrolla más que todo en zonas de pantano. Mira, ¿cómo se siente? ¡Ay, Dios mío! Sí, se siente como si se hubiera un miedo. Espuma. Sí, la forma como ellos manejan el agua. ¿Y ese piso térmico se llama? Páramo. Páramo. Ese piso térmico se llama el páramo Osetá. María nos va a decir que siente frío, calor, viento. ¿Cuál es la sensación que tienes? Pues en este momento frío, un poco de frío. Pues aquí como cambia el clima, hace calor, hace frío. Lluvia, pues no hace lluvia. Entonces cambia el clima. Y por eso nos tenemos que abrigar mucho. Para no tener frío, ni tener enfermedades. Por ejemplo, la gripa y esas cosas. Estamos disfrutando de ver a lo lejos cómo los fray lejones nos acompañan durante todo el viaje. Te encuentras aquí con la profesora Marta Salcedo, profesora de Ciencias Sociales en la ciudad de Medellín. Pero el sitio que estamos caminando es el Páramo Osetá en el municipio de Munguí, departamento de Boyacá, Colombia. Y con una flor que tiene esta, por ejemplo... ¿Cuál es? ¿Quién? Esta. De fray lejón. De fray lejón. Lo cogemos. Y ustedes alcanzan a ver que tiene como apelusa, ¿no? Esa pelusa, si tú la empiezas a hacer así, el viento se lo lleva. Y hace que haga más, más de estas de esas. No, es que entonces estamos colaborando con... Con el medio ambiente. Porque va a aumentar esta zona, van a aumentar los fray lejones. La mayoría de las plantas sirven mucho, porque las plantas tienen oxígeno. Algunas huelen bien, otras feo, pero igual siguen teniendo oxígeno. Ellas nos dan el oxígeno. Y nos sirven para poder vivir en un ambiente mucho más sano. Estas plantas que cogí por el camino, huelen como a limón. Entonces, esto también sirve. Pero también puede servir como para ambientar cosas así que huelan feo. En la casa, por acá. Bueno, sirven para muchas cosas las plantas. Muy bien, muy bien, María. Muchas gracias por todo lo que nos has ayudado aquí a reconocer que estamos en un sitio realmente maravilloso. Donde el cielo casi lo podemos coger con las manos y el viento frío nos golpea nuestras mejillas. En este momento el piso se siente como... Y estas lupitas, que son como una planta, que es como una mano. Y aquí, como por la mañana cae rocío, pues la mano se va poniendo así. El ojito se va poniendo así. Y deja que las goticas vayan cayendo a suelo. Y casi como las que acabamos de ver antes. Casi igual. Solo que esas son así abiertas, no cerraditas así que se mueven. Por eso debemos de cuidar el medio ambiente y el piso. El agua es importante para que podamos beber y los peces pueden nadar y los animales también pueden beber. Y los que sean acuáticos también. Entonces el agua, estamos en un jardín. Casi en un jardín, pero es más grande que un jardín. Entonces, pues aquí estamos bien. ¿Por qué? Pues por aquí ya vamos a llegar a una fuente de agua. Es una fuente de agua de páramo. Es aquí donde sale el agua que va. ¿A dónde? ¿A dónde va el agua que sale acá? A las grandes ciudades. Es el agua que consumimos. Número seis. ¿Cómo cuidar el medio ambiente también? Bueno, una es no arrojando basura, plástica, metal, cualquier tipo de basura. Tampoco podemos ir arrojando menos, pero menos al mar. Nunca. Y más o menos a estos ríos que nacen en los palos. Ajá. ¿Listo? Y si podemos cuidar, pues podemos tener el río más con agua y podemos llenar las botellas de agua. ¿Y cómo podemos reciclar estas botellas? Volviéndolas a usar y no tirarlas, porque si no te vas a llenar y llenar de botellas, pero pues así ya no vas a poder reciclar. Es mejor comprar una o dos botellas y no ir tirándolas a la basura, sino ir reciclándolas. Volver a usarlas con agua, con jugo, con lo que sea, pero es mejor reciclar. María, cuéntanos por qué crees que estamos en estos momentos en el centro de lo que algún día era un riachuelo muy grande de páramo. Bueno, todavía aquí podemos ver un afluente que queda de las aguas que bajan a ser parte de los ríos de Colombia. ¿Por qué está tan seco el páramo? Bueno, una es porque, bueno, estamos en primavera y en primavera hace mucho sol y se puede secar. La otra es porque estamos tirando mucha basura y pues el agua no puede bajar. Y la capa de ozono. Y la capa de ozono se queda con la contaminación que hay. Entonces es mejor pillar el medio ambiente que tirar la basura para que podamos reciclar y tener un medio ambiente feliz. Y ser todos muy felices y evitar que suceda con tristeza esto que estamos viendo aquí. Este sitio está completamente cerrado. La laguna de nuestra misión en estos momentos es bajar a la laguna que se ve al fondo aproximadamente tres horas. Parece cerca. Tenemos que cruzar dos cerros. Los fray lejones. La peña que cuida esa laguna. Iniciamos el recorrido. Gracias. 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 Gracias.